KIN-KA, KIN-KAN, KIN-KIN, KIN-KIN KIN-KAN, KIN-KAN, KIN-KAR Un gran mago del oliente, Kinkang Kun, el adivino Me enseñó su plan secreto, que era el Super Disco Chino Aquello que reloce en lo alto del palillo Es un pájaro, un avión, un satélit y platillo Es aquello que da vueltas como el aspa de polino Es un rollo que es divino, es el Super Disco Chino Disco, disco, chino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 chino Es un disco de la China, es el super disco chino Si te prestas tu disco, yo te presto a ti mi disco Que jaleo, que jaleo, todo el mundo está en disqueo Disco, disco, chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino